Este ingeniero civil de 40 años es el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Uruaga está casado con Margarita Gómez, de esta unión nacieron sus dos hijos, Emilio de 7 años y Pedro de 4. Federico es especialista en estudios políticos de la UPB y en alta gerencia de la Universidad de Medellín, fue consejero municipal de la juventud y consejero municipal de planeación, además trabajó como ingeniero consultor y residente, fue concejal de la ciudad durante ocho años, en 2008 fue presidente del consejo y en 2010 fue candidato a la alcaldía de Medellín, ocupando el tercer lugar con más de 120 mil votos, desde entonces se dedicó a recorrer las calles de Medellín, hablar con la gente y a trabajar por la ciudad. Federico Gutiérrez creció en el barrio Belén Alameda, lugar que le trae gratos recuerdos, sus hermanas Juliana y Catalina, así como sus primos y un sinnúmero de amigos, lo apoyaron como voluntarios durante la campaña. Los consejos más importantes para el nuevo alcalde son los que le da su padre Hernán Gutiérrez y las bendiciones que su madre Amparo Zuluaga le envía desde el cielo. Quienes lo conocen aseguran que Fede Ofico, como es llamado por sus amigos, es un hombre carismático, cercano, sencillo, de buen humor, al que le gusta bromear, estudiar, leer y sobre todo ayudar a la gente. Tenemos que estar en el terreno, con la gente, entendiendo cómo se vive, cuáles son las cosas buenas que hay de ciudad, pues para seguirlas mejorando y cuáles son los temas que hay que cambiar, pero entendiendo las realidades desde la calle, eso significa. Y es un gobierno que tiene que ser cercano a la gente, mirándonos a los ojos, entendiendo las realidades de la ciudad. Es que Medellín no se gobierna desde el piso 12 de la alcaldía, Medellín se gobierna desde la calle. Yo lo sé hacer, lo he hecho y lo vamos a hacer muy bien. Su artista favorito es Pipe Peláez, le gustan las pastas, montar en bicicleta, correr y acompañar a su hijo Emilio a las clases de fútbol. El nuevo alcalde de Medellín presentó su candidatura por firmas por el movimiento Creemos.